Recuerden que no siempre tienen que cargar la tinta, cuando no esté bajando simplemente den un toquecito en el agua, que siempre quedan residuos del pigmento ahí, que no terminan de bajar. Y en esta lección vamos a continuar con la frente y la oreja. Cambiamos de aguja, quiero utilizar uno un poco más grande, para lograr ese efecto de desenfoque. Podemos utilizar la aguja de 13 Round Magnum. La limpiamos, lo vemos un poco a contraluz, nos fijamos que no tenga exceso de piel.